Muy brevemente, hay varias cosas. Un gusto, por un lado, a la tradición familiar, porque tuve abuelo y padre de topógrafos. Vi a mi papá trabajando en topografía y me gustó. Por otro lado, había una inclinación natural hacia las matemáticas en principio, mientras estuve en escuela y colegio. Y luego, finalmente, una motivación especial porque encontré la oportunidad que me abrió la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional a través de una beca del gobierno alemán en los inicios de la Escuela de Topografía. Y eso me gustó mucho. Los dos primeros años los disfruté muchísimo. Toda la carrera en general, porque ha traído muchas satisfacciones. Y finalmente, un gusto muy especial por el aire libre. El trabajo de campo me encanta. Así que es parte de toda una gama de aspectos que me motivaron y me motivan a continuar trabajando en topografía. En el caso mío, me tocó trabajar en volcanes, un poquito también en deformación de tectónica relacionado con la coherencia de terremotos. Y me di cuenta de que a veces se sentía uno muy solito. Entonces es necesario más cantidad de profesionales y cada vez estudiando más a profundidad estos procesos. Pero a la vez, gente que esté dispuesta a trabajar en equipo porque en estos campos es muy multidisciplinario. Nos encontramos estudiando físicos, con químicos, topógrafos, geólogos, geógrafos. Y cada uno con su conocimiento muy diverso, aportando al conocimiento de los distintos procesos. Es también muy importante. Entonces hay un gran reto que a todos nosotros nos costó mucho ese compartir, integrar el conocimiento en nuestro campo. Pero también yo hago una instancia a los profesionales que se están desarrollando por buscar una especialidad y sobre todo si se trata de investigación que promueve mucho la creatividad en cuanto a proyectos, el desarrollo del país. Todo ese conocimiento es muy, muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!